Si no fuera por la loba aquí no se amanecía Se me hace que sí, que sí, se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo Gracias, dormite, que va bien, amor Gracias, dormite, que va bien, amor Gracias, dormite, que va bien, amor Gracias, dormite, que va bien, amor